y qué pasa chavales aquí radio la vida con un nuevo vídeo de art y antes de todo antes de comenzar el vídeo me gustaría que los que estáis suscritos a los que os vais a suscribir le deis a la campanita vale darle a la campanita porque mucha gente me está diciendo que no recibe a tiempo los vídeos para mantenerte al tanto del canal y saber todos mis vídeos comenzamos con el vídeo bueno yo básicamente os traigo lo que viene a ser el nuevo un nuevo dinosaurio que tiene una utilidad que yo no conocía vale porque no me lo había trameado en este caso aquí tenemos el diplocaulus vale este animal que es acuático vale es un anfibio también puesta en el agua y en la tierra vale no se muere bajo del agua y tampoco en la tierra necesita todo el rato de estar en el agua vale este dinosaurio como veis arriba en la parte de arriba 2205 vale de oxígeno ahora tiene 2108 creo que es básicamente este animal tú puedes estar bajo del agua y te proporciona ese oxígeno vale que tú vas como veis yo voy bajando el oxígeno me va bajando el oxígeno porque estoy buscando estoy sin botella y sin bombona vale y básicamente tú te acercas al animal y te sale una opción que pone tomar oxígeno vale tú le das a esta opción veis me está bajando muchísimo muchísimo el oxígeno vale básicamente me está bajando como estáis viendo muchísimo el oxígeno y ahora cuando me espero un poquito para que veáis la toma como le baja básicamente ahora le doy vale y ahora es cuando veis arriba pone en 1968 la verdad que tienes muchísimas tomas con este animal puedes estar mucho rato bajo del agua con él es un animal muy práctico para para la gente que no tiene botella o quiere bajar a coger perlas o quieres bajar a coger petróleo porque no sé que te acompaña este animal la verdad vas buceando tranquilamente con unas aletas que la verdad que nada bastante rápido vas tú nadando con unas aletas al lado de él y cuando te haga falta un chute de oxígeno básicamente te acercas a ese animal y le das ese chute de oxígeno proporciona oxígeno bajo el agua bastante bastante rato la verdad que este era nivel 73 y como veis un chute le baja a un 20 o un 30% básicamente de esa de esa cantidad que tiene arriba del 2.205 vale poder podéis estar muchísimo muchísimo rato bajo del agua con él y bueno es un animal práctico en este caso para farmear cositas bajo el agua e incluso para poder caminar también abajo del agua si no tenéis botella que iris también un tiburón o cualquier cosa dejáis este animal al lado básicamente podéis ir tomando oxígeno de él y a la vez también una vez lo sacáis del agua básicamente él ya recupera ese oxígeno y vuelve a tener esos 2.205 en este caso creo que le podéis subir la habilidad vale básicamente le podéis subir la habilidad para que tenga más oxígeno cada vez que este animal suba de experiencia podréis darle un punto de experiencia ese oxígeno y creo que se agranda esa cantidad de oxígeno y básicamente cuando salís del agua él recupera esa vez ese oxígeno la verdad que nunca lo dejado a cero no sé si se morirá si le quitas tú todo el oxígeno que te puede dar luego él ya tiene su oxígeno aparte o no se ahoga creo que no se ahoga pero nunca lo he llevado a cero básicamente de este oxígeno esta cantidad de oxígeno nunca le ha llevado a cero entonces básicamente no sé si se muere o no se muere creo que no se muere y nada señores estaros atentos hoy al canal hoy voy a subir unos cuantos vídeos voy a sortear unas cositas gracias a luna un saludo desde aquí y voy a sortear unas cositas que tengo yo y me ha dado luna para que podamos sortear en el canal vale gracias que vamos a llegar a 5.000 ya casi suscriptores en mi canal y 5.000 personas en el grupo de facebook dos cantidades bastante buenas que si las juntamos son 10.000 personas las que hemos podido acaparar la verdad que ar es un juego que acabará mucha gente y espero que en próximas actualizaciones esto mejore el juego realmente saquemos todo el rendimiento que toca y ya lo sabéis el miércoles o sea mañana no pasado vale creo que salen han confirmado ya en twitter que va a salir los servidores del hidrado de alquiler vale haré un vídeo explicando los precios y yo mezclaré con mi tribu un servidor seguro lo más seguro que esperemos a ragnarok para sacar ese servidor básicamente porque me gustaría empezar en servidor pvp en ragnarok con mi servidor privado llevándome a mis 30 personas que ya tengo 30 personas a lo mejor coger a más gente también lo haré a lo mejor de 50 o 60 personas del servidor y coger a gente tanto del grupo de facebook como suscriptores vale señores bueno pues espero que os haya gustado este vídeo estaros atentos al canal darle a la campanita suscribiros para los que no estéis y nos vemos en el siguiente vídeo se despide rayito chao